Me estaba relajando Voy a hacer, bueno, después de estas baladas vamos a hacer, voy a hacer, él y yo vamos a hacer un tema que en origen fue una balada una canción que dio nombre a una película de Vin Crosby Penis from Heaven y que sin otra, a partir de los 50, solía hacer muy a menudo la grabó en dos ocasiones y la solía hacer en sus shows Penis from Heaven Every time it's rain, it's rain Penis from Heaven Don't you know it's wild, don't dance Penis from Heaven You'll find your fountains flowing All over the time Be sure that your umbrella Is upside down Trade them for a package of sunshine and flowers If you want the things you love You must have showers So when you're here with thunder Don't around the tree There depends from Heaven For you and me You'll find yourself Be sure that your umbrella is in the realm of the city comp Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz